La tradición de rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, en donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. Cuando una persona muere, ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación, hacer memoria de su paso por nuestras vidas y guardarle un espacio obligatorio en nuestra alma a ese ser querido y especial para nosotros. ¡Gracias!